Como cada jueves les tenemos el Musicdivity y esta vez se trata sobre el corazón maltratado de Gwen Stefani. Por si no lo adivinaron se trata de Don't Speak, por mucho la canción más famosa de No Doubt, banda de la que sale Stefani. La letra de Don't Speak habla sobre el rompimiento entre Gwen Stefani y Tony Canale, el bajista de No Doubt, quienes por cierto estuvieron juntos 7 años. Pero no todo fueron malas noticias para Gwen Stefani. Tragic Kingdom, el disco en donde viene la canción, ha vendido más de 10 millones de copias. La canción estuvo en el número 1 durante 16 semanas, además ganó un premio MTV, el primero en la carrera de No Doubt. Desde entonces No Doubt ha lanzado 6 discos y Gwen tiene 3 como solista. Stefani también incursionó en la televisión como coach de la versión norteamericana de The Voice. Y actualmente está de gira con This Is What The Truth Feels Like, su último disco de estudio. Entonces ya vieron que no siempre los rompimientos son malos y que muchas veces nos ayudan a descubrir esa creatividad que hay dentro de nosotros. Así que si ustedes están pasando por un momento difícil, no se preocupen, pasará y quizás salga algo bueno de eso. Gracias.